La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia presentan Orando Juntos en Vivo Para hoy, martes 19 de septiembre del año 2017 Muy bonitos días, amigos y hermanos en la fe Hoy es martes, comenzamos una nueva jornada Una jornada de fe, de esperanza, de confianza en Dios Sean todos bienvenidos a este tiempo en que nos unimos Ya no hay, hermanos, separación geográfica Porque gracias a la tecnología nos podemos unir en la fe Por medio de la oración, que es lo que hacemos en este momento Hoy, queremos de una manera especial Continuar orando por las personas que son o han sido víctimas de desastres naturales De una manera especial, hermanos, les pido que oremos por nuestros hermanos caribeños Específicamente Puerto Rico, las islas pequeñas que están a su alrededor Y también la República Dominicana o Santo Domingo, como mucha gente lo conoce Ellos, en unas horas, podrán enfrentar la devastación del huracán María Que, según el último informe, va a pasar por arriba de la isla de Puerto Rico Y puede causar muchos estragos y muchas pérdidas Pero, como dicen muchas personas, el Señor lo ha hecho antes y lo hará una vez más Confiamos en Dios que ese huracán María, a última hora, se va a desviar Agarrará todo el mar Atlántico y no hará daño a nadie En nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra oración Y con esa fe, con esa esperanza, comenzamos nuestra oración En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia, el poder, la misericordia, la bondad de Dios Por medio del Suyo Jesucristo Habite en cada uno de ustedes, Señor Gracias por esta mañana Gracias por este martes Gracias por esta nueva jornada Que nos permites vivir Nos ponemos en tus manos Unimos nuestra fe por medio de la oración Por medio del poder más grande que tiene el ser humano Que es el poderte alabar, bendecir y también presentarte nuestras súplicas y nuestras acciones de gracias Padre, de una manera especial Te pedimos en este día, Señor, que tú bendigas a todo el Caribe A Puerto Rico, a la República Dominicana A todas las islas que pueden, Señor, de acuerdo a los pronósticos Enfrentar los vientos devastadores del huracán María Esos son los pronósticos de los meteorólogos Pero nosotros hacemos los pronósticos de fe El pronóstico de alguien que cree El pronóstico de nosotros que oramos por el pueblo caribeño Y sabemos, Señor, que tu mano ya está sobre ellos Y que el viento de tu poder va a desviar ese huracán Para que no afecte a nadie en tierra Sino que agarre mar Y ahí pueda ser destruido ese huracán María Padre, bendice a Rosita Cruz A Eva Villalobos Macías Buen día y bendecido día para usted, Monseñor José Amén Pedimos por Rosita Pedimos por Eva También pedimos, Señor, por Machi Cáceres Que nos da los buenos días Noemí Graciela Buen día, pido por mí y por mis hijos Pedimos por Elsa Jordán Que ayer, Señor, la extrañamos Pero está aquí con nosotros de regreso el día de hoy Pedimos por Miriam Rey Que nos da los buenos días Y pedimos a Dios sus bendiciones Sobre ella y sobre toda su familia Pedimos, Padre, por Lorenzo Monino Ríos Buen día, Padre Bendice a mi familia Elsa Jordán nos da un amén Eva Villalobos Dios lo colme de sabiduría Y salud Para que siga compartiendo cada día La palabra de Dios Gracias, Señor, por esa oración de Eva Agradezco, Señor, la oración de ella Y de todo tu pueblo por este servidor Por mi salud física, espiritual y emocional Para que continuemos, Señor, con este apostolado Con este ministerio Tiger George Buenos días, Monseñor Dios le bendiga a usted Y a toda su congregación Amén Gracias por orar junto a nosotros Le pido que pida por mí Y mi esposa e hijo Que Dios derrame bendiciones Sobre nosotros Y nos proteja Y nos dé sabiduría Por mis amigos y enemigos Por la pobreza del mundo Y por todos los que necesitamos de Dios Que así sea, Señor Estela Bermúdez Te pido, Señor, por mi familia Y todos que haya unión, Señor Roque Simonita Buen y bendecido día Les pido que rueguen Por el teno descanso de mi cuñada Ignacia Gallardo Que acaba de fallecer Dios la tenga en su santo reino Padre bendice A tu hija Ignacia A quien has llamado en este momento A la eternidad Perdona sus pecados, Señor Que tu luz brille perpetuamente sobre ella Y que su alma descanse en paz Dale consuelo, Señor A Roque Como a toda la familia, Padre amado Para que puedan encontrar En la esperanza de la resurrección La fuerza Y la fortaleza Que necesitan Pedimos por Eva Pedimos por María Hernández Buenos días, Monseñor Dios lo bendiga Amén Y pido por todos mis hijos Y todos mis hermanos Para estar unidos En la paz de Dios Amén Rosario Navarro Buenos días, Monseñor Dios lo bendiga Y pido por Puerto Rico Sí, Señor Pedimos por la isla La isla que me vio nacer La isla que me alimentó En mi niñez y mi juventud La isla donde viven Familiares Hermanas Sobrinos Tíos Donde viven muchas amistades Para que tú bendigas La isla de Puerto Rico Bendigas al Caribe Y bendiga, Señor A todo el pueblo caribeño Lorenzo Monino Ríos Pido por la salud De mi tía Caro También por Noemi Graciela González Soy alcohólica Señor Te pedimos que tú bendigas A Noemi Ese testimonio Que ha hecho De que tiene una adicción Al alcohol Para que tú la bendigas Y la proteja Padre Bendice también A todos aquellos Que pasan por procesos De alcoholismo Para que puedan recuperarse Oh Señor Estela Maris Buenos días Monseñor Dios y la Virgen Lo bendigan Amén Recibimos sus oraciones Y bendiciones Amén Gracias por Estela Señor Que hacían día Que no la veíamos En esta oración También bendice Laurita García Señor Te pido por Monseñor Bendícele Y por nuestra familia Si Señor Bendice Laurita Esa oración Tan hermosa Que también tú Lo bendigas A ellos Salud y trabajo Amén Estela Bermúdez Noemi Graciela Por mis hijos Martín Diego Y Silvia Eva Villalobos Te rogamos Señor Por todas las personas Que están por enfrentar El huracán Señor Ten piedad Que así sea Padre amado Leonor Cordero Buenos días Monseñor Gracias Padre Por un nuevo día Bendiciones Para el pueblo De Puerto Rico Amén Y por mi familia Amén Rosita Cruz Te pido Padre Dios me ayudes Ilumine Por mi cita Que tengo Con la migración Si Señor Sabemos que El proceso Va a ser dirigido Por ti Que tú ya has puesto Tu mano Y que todo Va a salir bien Por nuestros hermanos Que sufrieron Los desastres Del huracán Elsa Jordán Que así sea Señor Lidiet Vargas Te pido Señor Por la salud Para mí Y toda la familia Vargas Sandoval Alvarado Que así sea Amén Eva Erika Rosa Brent Buen día Monseñor José Díaz Le envío muchas bendiciones Amén Y le pido Por mi familia Mis hijos E hija Y ni te cito Carlos Benjamín Fuentes Aranda Y mis hermanos Yolita Erazo Y por todos los países Que están sufriendo Los efectos De la naturaleza Amén Amén Y amén Un abrazo fraterno Desde Chile Un país católico Si Señor Pedimos por Erika Por todos sus hijos Y ni te cito Benjamín Y también por todo El pueblo chileno Cari Montes Padre bendito Te pido por mi familia En general Amén Reina León Hola buenos días Dios lo bendiga Monseñor Amén También bendiga Reina Felipa Xavira Buenos días Monseñor Dios lo bendiga Hoy Y pido por la salud De todos los enfermos Amén Amén Elsa Jordán María Pérez Buenos días Padre Pido su bendición Para mis hijos Para que Dios Me los cuide Y los proteja De todo mal Y peligro Padre pedimos Por aquellos Que nos sintonizan En vivo A través de nuestra radio Para que tú Los bendigas Para que tú Los cuides Para que tú Los protejas Señor Que en ellos Señor Se cumpla siempre Tu santa voluntad Como también En todos nosotros Buen día Señor Señor cuida De mí Y de mi embarazo Y de mi familia Cuidan de todo mal Bendiciones Bendiciones para mí Y mi familia Y toda la gente Del mundo Bendiciones para usted Monseñor Amén Reina León Dios bendiga Y proteja A mi familia Amén María Elena Santoyo Buenos días Señor Dios Hoy te encomiendo A mis hijos Héctor Daniel Y Elena Alumbra su entendimiento Para que su alma Se salve Amén Pedimos por María Alba Buenos días Monseñor Que Dios lo llene De muchas bendiciones Bendiciones y pido Y pido nos de su bendición A mi hijo Y mi esposo Y a mí Gracias por darnos Todas las bendiciones Amén Que así sea Señor Bendice Padre A María A su esposo También Señor A su hijo Y a toda su familia Rosita Cruz Te pido por toda la gente Que tiene corte El mes de octubre Para que todo le salga bien Señor Sí Señor Aquellos que enfrentan Procesos legales Y migratorios Que tú seas el juez Y que se cumpla Señor Siempre tu santa voluntad A todos aquellos Que tienen cortes Este mes Y durante el mes de octubre Pedimos por Flora Martínez Por Marcela Muñoz Por Cari Montes Por Lisa Plast Por Elsa Jordán Te doy gracias Señor Jesús Por un día más de vida Elsa Jordán Me pongo en tus manos Para alabarte Y bendecirte Amén Francisco Velázquez Por los enfermos Verónica Mercado Padre Te encomiendo la salud De mi hermano Que todo salga bien Que así sea Señor Buen día Reina Cruz Rosy Nava Buenos días Monseñor Gracias por sus oraciones Y para que El mundo entero Y Dios de la divina Misericordia Lo bendiga Y bendiga a nuestra familia Amén Por Lisa Plast Hermelinda Samoya Pati Chavira Por Manuel David Noris Medrano Por Elsa Por Francisco Señor Para que tú lo cuides Por Magallanes del Carmen Ríos Por Amelia Jesús Minaya Rojas Por Carmelita Serrano Por Ana Sofía Fedix También por Hermelinda Samoya Por Valentina Pérez Por Felipa Chavira Señor Como también por Ángela Padre Amado Para que tú la cuides Por Marcela Muñoz Señor Bendice Padre A Rita Rubio A Ana Sofía A Elsa A Cecilia Viana A Reina Cruz A Mabel García A Lisa Plast A Noemí Graciela Señor Que es alcohólica Y pide nuestras oraciones Bendísela Señor Marlenis Torres También Señor Te pedimos por Roger Ávila Por Mari Arevalo Por Gaby Dueñas Padre Bendice a Irma González A Arte Mariel A Erika Rosa A Sofía Torres A Cari Montes A Evalia Carrillo A Mabel García Señor A Estela Maris Padre Amado A Ana Sofía A Eva A Rosa Domínguez A Jennifer Cabrera Su embarazo y su negocio A Ana Guer Valentina Pérez Yvette Marín Verónica Durán Hermelinda Samoya Señor También pedimos por Lisa Por María Eugenia Ventura Y por su hijo Sebastián Y también Señor Por su esposo Onofrito Y por todos los niños Señor Que tienen Padre Amado Este autismo Para que tú los bendigas Y los cuides Señor Padre Amado Y también confiamos el alma Del niño Mateo Que murió Señor Hace unos años Para que un día Los reencuente con sus padres Señor Amado Por toda la familia Gutiérrez Y todos los amigos Allá en Chicago, Illinois Por Sofía Torres Y van tirado Por Norma López Por Carmen Ortiz Señor Como también por Reina Cruz Por Cari Montes Por Alicia Fonseca Por Jennifer Cabrera Alejandra Rojas María Inés Arza Por Teresa Vázquez Señor Padre Bendice a Flowers Lara A Nani Cabrera A Elsa Ana Sofía Jennifer Marisela Hernández Señor A Janet del Carmen Rubio A Consul Esti A Señor Señor Axeles Ortiz María Inés Arza Esther Garza Ana Sofía Fédix Margarita Balandrán Como también Señora Marila Torre María Eugenia Ventura Señor Gracias por este favor Tan grande Que me has dado Y no permita Que jamás Mi fe Se vaya quebrantando Bendice a toda mi familia Señor Que así sea Mónica Primavera Malú Rodríguez Por Jennifer Cabrera Por Noria Rosas Y su hijo Samuel Que hace en casi Ocho meses Que está desaparecido Por Elsa José Juan de la Cruz Señor Lidia Anguiano Señor Aguiñanga Evelyn Bardales Margarita Balandrán Marila Torre Fernando Ramírez Por Nani Cabrera Micaela Uscapi Por Marisela Hernández Señor También por José Antonio Escobar Por Frecia Nani Evelyn Noria María Por Daisy Por Elsa Por Magdice Méndez Señor Por Reina León Como también Señor Por Encantadora López Por Fernando Ramírez Padre Estas oraciones La de Carmen La de Cármen La de Lidiet La de Duña La de Candy La de María Señor Como también las oraciones De Reina De Aracelis Capellán De Teresa Álvarez Señor De Lisa Plast De David De David Padre Bendice también Padre Amado A Magdice Méndez Fran Tamala De La Cruz Evelyn Bardales Padre Andrea Guerrero A Elsa La de Felipa La de Carmen Granados Señor También la de Carmen Luisa La de Mariana Flores La de Claudia Señor La de Rocío La de Eva Señor La de Mariana La de Valentina La de Olinda Señor Amado También Padre La de Marlenis La de Elsa La de Cris Estrada Señor La de Víctor Manuel Hernández Rocío Verocio Elena Costa María Márquez Valentina Pérez José Juan De La Cruz María Alba Señor También Padre Por Elsa Padre Por Edith Cordero Por Alicia Padre Amado Por Ángela Cholula Por Miringo Vaquera Por Héctor Maradiaga Por Sandra Por Víctor Manuel Hernández Por Marta Mesa Por Jovita Lozano Por Álvaro Torres María Torre Por Valentina Por Reina Cruz Por las personas que tienen enfermedad Señor Mentales Y nadie ora por ellos Por aquellos que nadie Ora Señor Que nosotros en este momento Oramos por Lili Colón Que Dios bendiga Puerto Rico Por Rocinaba Por Rosalba Santa Rosa Padre Estas oraciones Y todas aquellas que seguiremos Los elevandos al cielo Que son presentadas Por tu pueblo Te las presentamos Confiando siempre En tu Hijo El Señor De la misericordia Y la bondad Amén Hermanos Y la bendición de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tus seres queridos Sobre toda la humanidad Sobre Puerto Rico Sobre República Dominicana Sobre todos aquellos que son afectados O serán afectados por huracanes También por los ángeles Que ayer Señor Sufrimos Esta madrugada Un temblor de tierras Por el sismo de México Por la seguridad de todo el mundo Por el mundo entero Por la paz Por todos los países Y por mí Hoy martes Y todos Los días de nuestras vidas Amén Hermanos Visítanos Y continuamos En oración Escuche nuestra radio Ahí estamos conectados Cuando usted conecta Un cable A la electricidad ¿Qué recibe? La fuerza El poder Que viene De la electricidad Cuando usted se conecta A Dios Como aquellos que están conectados En la radio En este momento A quienes saludamos Una vez más Y todos ustedes Aquí en sintonía Recibimos la fuerza La fuerza Que viene de Dios Como decían Las gráficas De entrada A esta oración El padre De la creación Nunca Abandona A su pueblo Dios Siempre Está con nosotros Vamos a conectarnos Hoy con Dios Visite nuestra radio Visite nuestra página Continuamos en la fe En el amor En aproximadamente Unos 32 minutos Estaremos en vivo Con gotas de fe Y esperanza Por el momento Los misioneros De la divina misericordia Oramos por ustedes Por el mundo entero Como les pedimos Que oren por nosotros Y que les deseamos Que pasen una feliz Y bendita jornada Amén Aquí estamos Señor Unidos en la misma fe Acierta Señor Nuestras flores Y transforman Nuestras vidas Aquí estamos Señor Unidos en la misma fe Realiza con tu Espíritu Una obra Salvatora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!